Ya lo pasamos por alto, el pasillo que no hacemos pasillo porque no nos da la gana. Pues muy bien, lo aguantamos. Ahora las bromitas con el pasillo, cuando os debería dar vergüenza venir al Camp Nou a 15 puntos y terceros en la clasificación. O sea, esto debería dar vergüenza, que aparezcáis ahí, no hola, deberíais pedir perdón por haber tirado esta liga, por haber menospreciado la liga y por haber dicho que solo os centrabais en la Champions y en esos 13 partidos. Y encima con las bromitas del Castilla, más os vale que ganéis en el Camp Nou. No, más os vale, porque si no podéis ganar mucho, pero al Barça este año no le habréis ganado en el Face to Face. No, quiero veros, bueno, quiero veros, si podéis aplaudir, podéis aplaudir a los Julián si queréis, pero en el Face to Face quiero veros, quiero veros, demostrar, no, si sois los campeones de Europa, si vais a ser los campeones de Europa, demostrar que podéis ganar al Barça. Y si no, no, ganaréis, pero no habréis ganado al Barça, al mejor equipo de España, no le habréis ganado. No, ganaréis. Porque no pensaba que no aquí os haya venido tanto. Pero bueno, oye, si va a apetez, tranquilo, que nos dejamos el domingo, que veo que nos afecta mucho. Pero no pasa nada, si queréis, os invito aquí para algún rechete de abarrillos, Pues si queréis ir a la final Porque os hacía ilusión por lo que veo La vais a ver del sofá de casa ¡Oh! ¡De remate para el choc! ¡Y eso es lo que duele! ¡Eso es lo que duele! De año tras año sois cuarto finalistas Si lo vas a ser un cuarto finalista de Champions Os eliminan Atleti Os eliminan la Juve Os eliminan la Roma de Manolas ¡Sé lo que pasa! Que de cuarto no pasáis ¡Sois cuarto finalistas! ¡Os que os duele la! Y la final de Champions Os habéis acostumbrado Tienes ya el bónden trasanillo Porque siempre es el sofá de casa Oye, el vino de la Champions Ya está el Madrid otra vez Hijo, mira Jordi Ya está el Madrid otra vez La final de Champions Ahí está otra vez El de siempre ¿Y quién levanta la copa? ¡Ramos! El de siempre